Seguimos con los especiales Xbox One X y hoy nos toca afrontar una cosa muy importante en la plataforma. ¿Qué futuros exclusivos llegarán a Xbox en general? Lo analizamos en este vídeo. ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión! Yo toca tocar un tema muy interesante y muy sensible a la vez, porque ya sabéis que en la comunidad el tema de exclusivos, la palabra exclusivas, parece una bomba de relojería que explota y que bueno, que colisiona y con todo y empieza la discusión. Pero no, en este canal vamos a intentar, ya sabéis, gestionar todo esto con más madurez y con más tranquilidad, ya que al fin y al cabo todo esto nos beneficia a todos y cada uno de nosotros los jugadores de este mundo. Antes de nada, decir claramente que estos, todos estos vídeos de Xbox One X que estáis viendo, no se dejan de ser otra cosa que especiales. No tardaremos en volver a encontrarnos con la actualidad del mundo del videojuego, que insisto, lo vuelvo a dejar claro, tampoco es que esté pasando nada del otro mundo. Pero he querido, pues con estos especiales, pues tocar todos los aspectos posibles, ya sabéis, las ventas, el futuro de las consolas de Xbox, bueno, infinidad de temas, como bien sabéis, los cuales encima están teniendo una enorme afectación a nivel de audiencia y estoy muy contento que os haya gustado, os haya gustado este proyecto, que, insisto, pues me gustaría seguir haciendo vídeos de Xbox One X, pero bueno, poco a poco, ¿no? Creo que vamos a recuperar la actualidad, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Me gusta ir vídeo a vídeo, me gusta analizarlo vídeo a vídeo y si os soy totalmente sincero, no tengo ni idea de cuál será el... no sé, nada, no sé, nada, no sé cuál será el siguiente. Pero bueno, vamos a centrarnos en este vídeo, insisto, en el futuro, en los videojuegos y en los exclusivos. He estado buscando información y he encontrado cositas interesantes que nos pueden, cuanto menos, ilusionar. Así que bueno, vamos a analizar un poquito el futuro de esta plataforma a nivel de videojuegos, porque sabéis que sí, como os he estado explicando, mi opinión al respecto es que la plataforma se ha convertido, pues en eso, ¿no? En una plataforma con mucha variedad, con muchos servicios, con muchas posibilidades, con dos hardwares maravillosos a nivel de ingeniería, pero nos está faltando, y eso es cierto, respecto a la competencia. Lo que le está faltando a Xbox son exclusivos de estos de que te caes de espaldas. Es exclusivos de estos que te vuelves loco y que te quieres comprar la consola solo por ellos. Es cierto que estos exclusivos no están llegando. Y por supuesto dejo fuera el debate con PC, porque muchos me diréis, y bueno, me lo diréis seguro, o sea, en los comentarios va a estar seguro, 300%. Y si no, ya lo veréis, si no, darle 5 minutillos al vídeo y lo veréis. La gente dirá, pero si no tiene exclusivos, si no es exclusivo, los comparte con PC. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a reiterarlo. No nos debemos comparar con PC. PC es una plataforma completamente diferente. Xbox compite directamente con Playstation y Nintendo, de ahí que sus exclusivas sean en consola. Eso es algo que hay que tener muy claro. Xbox vende en PC para poder, también, aparte de obligar más o menos al jugador de videojuegos a tener Windows 10, pues tener esa pequeña hegemonía dentro de lo que viene siendo el mundo de PC gamer, vamos a decirlo de esta manera, y a su vez, pues bueno, sacar más dinericos por esos juegos, ¿no? Pues si el, yo qué sé, si el Quantum Break de turno vende, yo qué sé, un millón, vamos a poner un millón, que ni de coña, pero bueno, por decir una cifra redonda, un millón de copias en Xbox, pues al sacarlo en PC también, pues igual vende un millón y medio, ¿no? Y eso es dinero, eso es dinero que se lleva a la compañía, por supuesto. Y esa es un poco la idea. Por eso os quiero decir, analizando esto, cuando hablo de exclusivo de Xbox, estoy hablando de los exclusivos en consola, por supuesto. Por eso, cuando hablamos de los exclusivos y comparar el tema de PC, pues me parece que son dos mundos, están completamente diferentes, dos mercados tan opuestos. Solo tenéis que ver las estadísticas de lo que juegan los usuarios de consola, lo que juegan los usuarios de PC, es un mundo tan diverso, tan diferente, que humildemente todo esto de los exclusivos, me parece esto de tirarle mierda a Xbox por la unificación de exclusivos, que aún así, creo, que algo de fuerza sí que resta. Ojo, una cosa no quita la otra, porque no es lo mismo que te salga un juego exclusivo 200%, que solo se pueda jugar ahí, podría incluso abarcar más ventas de Xboxes, en el sentido de que muchos usuarios de PC la querrían adquirir, ¿no? En este sentido sí, pero en términos generalizados, creo que Microsoft opta por una buena estrategia haciéndolo así, porque como bien he dicho, pues va a vender más juegos y probablemente va a instaurar más Windows 10 en el mercado de PC. Si analizamos un poco todo lo que nos ha ido saliendo en Xbox One Asset 8, pues como bien sabéis, pues tenemos los Forza, ¿no? Que la verdad es que son juegos muy interesantes. Interesantes tenemos también Quantum Break, que al final, bueno, era Remedy, parecía que iba a ser la hostia porque veníamos de Alan Wake, que realmente lo fue, pero luego al final el juego se quedó a medio camino, no estaba mal. A mí es un juego que me gusta, la verdad, Quantum Break es un juego que me gusta. No me desagradó, pero me esperaba muchísimo más, ese es el problema, ¿no? Al final se me hizo un poquito y se me quedó un poquito, pero bueno, no está mal, no está mal, la verdad, Quantum Break es una saga que encima ya nos han confirmado que probablemente haya un Quantum Break 2, no sé si desarrollado por Remedy, eso no lo sabemos, porque parece ser que Remedy está jugando a otra cosa, está con otros proyectos, pero sí que es cierto que la licencia Quantum Break la tiene Microsoft, así que si hay un Quantum Break 2, que algo nos han vendido, que parece que tienen historias que contarnos todavía, de hecho al final no quiero spoiler a nadie, pero digamos que no es cerrado, así que podrían, bueno, podrían seguir, podrían no, bueno, ya veremos. Quantum Break, cuanto menos, es otro de los juegos que ha ido saliendo. Halo 5, francamente, humildemente, os lo digo, no ha estado al nivel de los Halos, ni muchísimo menos, de Bungie, es así, no nos vamos a engañar, Halo 5 para mí fue una pequeña decepción, bueno, lo fue, y Gears of War 4, francamente, me ha emocionado bastante más que Halo, pero también ya pierde un poco esa magia, pero bueno, Gears of War 4, la verdad es que la campaña está bastante bien, pero por poner otro nombre, por ejemplo, Cuphead, también ha salido, que ese sí que ha sido una sorpresa, francamente, Cuphead, para lo que es, para lo que ha venido a hacer, es un juego súper adictivo, súper divertido, súper desafiante, y jugarlo en compañía, es decir, cooperativo offline, yo lo estuve jugando con mi hermano y se me hizo ultra mega divertido. Pronto tendremos Sea of Tips, como bien sabéis, este juego de piratillas, desarrollado por Rare o Rare, llamarlo bien, yo es que lo llamaba, es que yo era pequeño en la época esta, era pequeño cuando Donkey Kong y tal, y Rare, y en aquella época, pues no estaba el mundo tan globalizado y lo decíamos todo en castellano, entonces se me ha quedado Rare, pero bueno, Rare podría ser el nombre real de la compañía, sabéis que tendremos Crackdown 3, que bueno, es un juego que a mí, personalmente, no me acaba de matar, pero State of the Kai 2, ojo, este sí tiene buena pinta, que es el juego de las imágenes, y Ori 2, por supuesto, también tiene una pinta bastante interesante, entonces, este es el futuro más cercano de exclusivos, de Xbox, que personalmente, pues bueno, pues el Sea of Thieves este puede estar interesante, puede serlo, el State of the Kai 2 creo que sí que tiene muy buena pinta, al igual que Ori, y encima juegos de perfiles muy diferentes, esto es importante también, hay que tener completamente clarísimo que llegarán Halo 6, que espero que este sí que sea un macro proyecto, porque encima es el proyecto que cierra la trilogía, que empezó con Industrias 3, 4, 3, recordáis que, bueno, pues digamos que los Halos que hizo Bungie, llegaron del 1 al 3, pero también estuvo Halo Reach, empezó una nueva trilogía con el 4, el 5, y ahora con el 6 parece ser que ahí lo va a petar todo y va a pasar, bueno, tiene que ser la hostia, porque realmente el final de Halo 5 quedó interesante, o sea, Halo 6, el final de la trilogía, creo que ahí va a haber algo muy interesante, va a ser un juego muy tocho, creo que puede ser un juego bien de consolas, si saben hacer bien el marketing y si saben aprovechar bien el tirón, por supuesto tendremos un Gears of War 5, que realmente es como un inicio de una nueva trilogía, el 4 fue el inicio de una nueva trilogía, y con el 5 podremos ver cómo madura toda esta historia, porque realmente, insisto, también tiene buena pinta, Gears of War 4 me gustó, creo que puede ser Gears of War 4, para mí, el mejor exclusivo de Xbox One hasta la fecha, junto a Capge, pero creo, lógicamente Capge por la originalidad y por lo que me sorprendió. ¿Qué más tenemos? Y ahora es donde vamos un poquito a ilusionante al futuro. Phil nos ha dicho que hay muchos proyectos en camino, proyectos muy interesantes en desarrollo, esto me parece muy importante, que parece ser que ellos nos han confirmado y nos han dicho que crearán o comprarán diferentes estudios Philz, así que nos están abriendo la puerta a un futuro de nuevos proyectos, de nuevas IPs, esto es muy importante. Y por supuesto, también confirman que van a haber 25 exclusivos de Xbox en consola, lógicamente, en 2018. Bueno, pues 25 exclusivos no es una mala cifra, para ser un año, para ser un año de una plataforma, está bastante bien 25 exclusivos, luego veremos el nivel de los mismos, pero bueno, por lo menos hemos estado ahí tenteando el terreno y no tiene tampoco tan mala pinta el tema. Es que es muy importante que se hagan las cosas bien con los videojuegos, ya que de momento, en la nueva etapa, es lo único que le queda pendiente. Y cuando digo nueva etapa, ya sabéis, el timón del barco, cómo cogió Phil ese timón y cómo lo, vamos, lo movió hacia una dirección completamente opuesta. Como bien os lo dije en vídeos anteriores, esta dirección del duelo de exclusivos totalmente absoluto contra la competencia, que parece ser que se ha calmado para priorizar servicios, para priorizar sistemas, ingeniería de consola, diferentes posibilidades, y esto también es algo muy importante, retrocompatibilidad, etcétera, que si ahora, que si ahora, que se ha hecho todo esto bien, que se ha hecho, que sí, que lo sabemos, la opinión pública lo dice y lo avala, ahora solo falta la guinda del pastel. Y esa guinda del pastel no es otra que los buenos videojuegos, que las nuevas exclusivas, y sobre todo, creo que le sentaría muy bien a Microsoft, a Xbox, nuevas IPs. Le sentaría de puta madre, porque sí, el Halo es un juegazo y va a vender un montón, el Gears es un juegazo y va a vender un montón, el Forza es un juegazo y va a vender un montón, ya sabemos, shooter, primera persona, shooter, tercera persona, tenemos carreras, sabemos también que probablemente el Halo Wars, estrategia, también tenemos estrategia exclusiva en consolas de gran nivel, pero creo que es el momento de las nuevas IPs, es el momento de, como ha dicho Phil, de crear e invertir en nuevos estudios. Y por supuesto, tenemos que ilusionarnos, porque en esta vida, tú te lo puedes tomar, o con el vaso medio lleno, o con el vaso medio vacío. Yo personalmente me lo quiero tomar con el vaso medio lleno. Así que a día de hoy, estoy muy ilusionado, por qué no, con el futuro de la compañía Xbox. Y dicho esto, como siempre, paso a preguntaros vuestra opinión, ¿qué opináis? ¿Qué opináis del vídeo? ¿Qué opináis del tema? ¿Creéis que los exclusivos de Microsoft van a remontar? Sabemos todos lo grande, necesario e importante que es todo esto para el futuro de la compañía, para el futuro de la industria, para el futuro de los videojuegos. Si os ha gustado, le like, si no os ha gustado, darle dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, ya sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!